Aeropuerto Vamos, digamos que podemos Cambiar de clima y tanto Que no es difícil cuando Estamos concentrados En ser indisciplinados En ruidos inadecuados Que nos han transportado A esta primera vez Que no es un trozo de tierra Lo que tapa los pies Que hay que hacer y saber Cuando lo dicho se niega O se destaca al revés Ascender sin temer De más arriba se entiende Se visualiza lo plano que es Y es la primera vez Que no es un trozo de tierra Lo que tapa los pies Que hay que hacer y saber Cuando lo dicho se niega O se destaca al revés Ascender sin temer De más arriba se entiende Que se visualiza lo plano que es Aero puerto vamos 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 Aero puerto vamos